Los fondos comunes de inversión del Banco Galicia, llamados FIMA, son fondos muy utilizados a nivel minorista, por lo que quiero analizar si realmente son buenos, cuánto se gana y cuál de todas las opciones que nos ofrece el Banco Galicia es la mejor. Recordemos que el Banco Galicia es dueño de Naranja X, por lo que no me sorprendería que en un futuro estos fondos estuvieran disponibles en esta app. Déjame en la caja de comentarios qué pensás vos con respecto a los fondos FIMA y en cuál estás invirtiendo o cuál recomendarías. Si no sabes absolutamente nada de fondos comunes de inversión, en la descripción te dejo un curso totalmente gratuito. Por ahora, empecemos por el principio. ¿Qué son los fondos FIMA del Banco Galicia? Sencillamente son fondos comunes de inversión elaborados por el propio Banco Galicia, es decir, son fondos creados y gestionados por el propio banco ofrecidos principalmente a sus clientes. Al ser el propio banco quien los ofrece, tienen algunas características interesantes que a muchos les puede ser de gran utilidad, como por ejemplo, menores plazos de liquidación o incluso la posibilidad de rescatar los fondos los fines de semana o feriados. Algo que no podrías hacer en un broker tradicional. Ya el hecho de poder rescatar los fondos FIMA los fines de semana es un punto muy a favor porque nos permite tener una liquidez muy alta. Además, el banco continuamente está agregando nuevos fondos a su cartera, así que hay que estar muy atentos a las nuevas alternativas. ¿Dónde podemos adquirir estos fondos? Estos fondos están principalmente disponibles en el Banco Galicia, por lo que la mejor forma de adquirirlos es teniendo una cuenta en este banco. Los podés adquirir desde el Home Banking o desde la app del Banco Galicia sin ningún problema. Ojo, es la app del Banco Galicia como banco, no es Naranja X por ahora. Estaría muy pero muy bueno que ofrecieran estos fondos comunes de inversión en su vintage, pero dudo que lo hagan en este año o al menos en el corto plazo, aunque están poniendo muchos cambios últimamente, así que no me extrañaría que en los próximos años estuvieran disponibles. Déjame en la caja de comentarios si te gustaría que dentro de Naranja X ofrecieran estos fondos comunes de inversión. ¿Qué fondos tenemos disponibles hoy? Los fondos FIMA están divididos en cinco categorías. Plazo fijo, bonos, renta mixta, acciones y especializados. Veamos cada categoría. Fondos de plazo fijo. Estos fondos invierten principalmente en depósitos a plazo fijo, cuentas corrientes remuneradas en entidades financieras y operaciones de pase en el Banco Central de la República Argentina que le otorgan un alto nivel de líquidez y estabilidad a los rendimientos. Son muy pero muy similares a los fondos utilizados por Mercado Pago o Walla para que te des una idea. Son interesantes para manejar los excedentes de líquidez en el corto plazo si es que buscamos ciertos rendimientos seguros. Lo bueno de todo esto es que los rescates se acreditan en el día. Por eso lo que te decía que son más o menos similares tanto en la composición como en la forma de liquidación a los fondos que utilizan Mercado Pago y Walla, aunque demoran un poco más. El fondo que vamos a encontrar dentro de esta categoría se llama FIMA Premium y es el único por el momento que vamos a encontrar. El rendimiento anualizado de este fondo está entre un 49% y un 51% hoy pero llegó a estar hasta un 54% a fines de agosto. Digamos que puede ser una alternativa muy interesante a Mercado Pago o Walla. Fondos de bonos. Estos son fondos con un enfoque en renta fija. En esta categoría tenemos muchos fondos así que veamos cada uno con su composición. Dentro de los fondos de bonos tenemos locales e internacionales. Dentro de los locales tenemos el FIMA Ahorro Pesos que ha rendido más o menos un 47% y está compuesto por títulos emitidos por el Tesoro a corto plazo, fideicomisos financieros y certificados de plazo fijo, entre otros activos. Luego tenemos el fondo FIMA Ahorro Plus que ha rendido un aproximado de un 49%. Está compuesto por letras del Tesoro, obligaciones negociables, fideicomisos, letras de la ciudad, de la provincia, plazos fijos, bonos nacionales cortos, en fin, esa clase de activos. Luego tenemos el FIMA Renta en Pesos que ha rendido aproximadamente un 58%, compuesto por títulos públicos y privados de mediano plazo, con una vida promedio de más o menos un año aproximadamente. Tenemos también el FIMA Renta Plus con un rendimiento aproximado de un 56%. Está compuesto principalmente por títulos públicos y privados con un enfoque de mediano largo plazo, es decir, el horizonte de inversión al que estaba apuntando este fondo no es menor a 3 años. Por último, dentro de los fondos de bonos locales tenemos el FIMA Capital Plus que ha rendido aproximadamente un 43%. Su objetivo es maximizar el rendimiento de una cartera que contiene bonos dólar linked y activos sintéticos que replican la evolución del tipo de cambio con una liquidez aproximada de 48 horas. Hay que tener en cuenta cuando analicemos el histórico de este fondo que no siempre tuvo este objetivo de seguir la variación del tipo de cambio, sino que cambió en noviembre de 2019. Luego tenemos el fondo, porque hay uno solo, de bonos internacionales. Se llama FIMA Renta Fija Internacional y ha rendido un 3,14% en dólares aproximadamente. Esta alternativa lo que busca es obtener una rentabilidad de una cartera de bonos en dólares de mediano plazo, principalmente de mercados latinoamericanos y hasta un 25% en bonos del tesoro americano. Hay que tener presente que el diseño de esta cartera de inversión no incluye bonos locales, lo que nos permite reducir mucho la volatilidad del fondo. Pasemos ahora a la siguiente categoría, los fondos de renta mixta. Acá vamos a invertir principalmente en activos de renta fija que buscan acompañar al tipo de cambio con activos de renta variable generalmente en una menor proporción. Dependiendo lógicamente del fondo va a ser el mix que va a tener de renta fija y renta variable, por lo que la proporción se va a ir ajustando de acuerdo al objetivo del fondo. En esta categoría vamos a tener dos fondos. El primero va a ser el FIMA Mix 1 que ha rendido un 42% aproximadamente. El fondo es en pesos y está compuesto por activos locales que lo que buscan es acompañar la evolución del tipo de cambio, combinados con una participación menor en renta variable cuyo principal activo son acciones que cotizan en Nueva York a través de CDRs. Los activos locales de renta fija le brindan cierta estabilidad al fondo, mientras que la parte variable le agrega mayor volatilidad y busca mayores rendimientos. Luego tenemos el fondo FIMA Mix 2 que es nuevo. Este fondo también está en pesos y está compuesto mayoritariamente por activos locales que acompañan la evolución del tipo de cambio, complementando la cartera con activos de renta variable y o derivados relacionados con criptomonedas. Ojo con esto. Creo que en la actualidad es el único fondo que tenemos disponible que tiene cierta relación con las criptomonedas, aunque está más que nada ligado a la variación del tipo de cambio. Pasemos ahora a la categoría de fondos de acciones. Acá el principal activo de todos los fondos de esta categoría lógicamente son acciones, donde tenemos opciones tanto locales como internacionales. Miremos las locales. Locales tenemos el FIMA Acciones que ha rendido un 74% y el fondo está compuesto por acciones integrantes del panel SP Merval, es decir, el panel principal. Este índice lo que considera es exclusivamente la evolución de las principales compañías argentinas. Luego tenemos el FIMA PB Acciones que ha rendido un acumulado de un 63%. Este fondo es exactamente igual que el anterior, simplemente cambia un poco la ponderación de las acciones que componen el fondo. Luego tenemos los internacionales. Acá solamente vamos a tener uno, el FIMA Acciones Latinoamérica, con un rendimiento de menos 1,74% en dólares. Es un fondo de renta variable nominado 100% en dólares. La cartera de inversión está compuesta principalmente por acciones latinoamericanas y el fondo está compuesto principalmente por los sectores de economías como Brasil, Chile, México, Colombia y Perú. Por último tenemos la categoría de fondos especializados. Acá tenemos fondos comunes de inversión que están por fuera de las categorías anteriores y mucho va a depender del objetivo del fondo y su composición. Acá vamos a tener por ahora un fondo, el FIMA Sustentable ASG, que es un fondo nuevo. Es un fondo en pesos compuesto por activos locales que contribuyen a generar retornos para el inversor en el largo plazo mediante una cartera que contiene activos ASG emitidos por entidades que contemplan aspectos principalmente medioambientales, sociales y de gobernanza. Y hasta acá el video del día. Espero que te hayan gustado todos los fondos que nos ofrece el Banco Galicia con el nombre de FIMA. Y ahora te pregunto, ¿cuál de estos fondos te gustó más? ¿Cuál recomendarías vos? Déjame todas tus respuestas acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita. Si querés aprender más de inversiones, visitanos en www.academiasimple.com Hoy te voy a estar recomendando el curso de bolsa para principiantes. Un curso ideal para que aprendas a invertir desde cero. El curso es 100% online, certificado y vas a poder hacer consultas al profesor. Te voy a estar dejando un link con un descuento especial acá abajo en la descripción. Y si tenés un emprendimiento y lo querés llevar al siguiente nivel, visitanos en www.emprendersimple.com Porque aquí tenemos un montón de herramientas que te van a hacer de mucha utilidad para tu negocio. Síguenos en todas nuestras redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.